¿Qué es el maratón 48x3? El maratón 48x3, como sabéis, es un maratón además muy esperado, no sólo porque los cineastas pueden desarrollar la rapidez, la espontaneidad, demostrando así talento y creatividad durante esos días, sino también porque para todos los almerienses que se han quedado fuera del certamen internacional no nacional, pues tienen la posibilidad de presentar un proyecto o un trabajo. Y esto es muy importante. Aparte también porque durante esos días de rodaje, pues se vive en el enclave que ellos elijan, pues se vive mucho movimiento de cine y eso es importante también, no sólo para la economía de la zona porque comen y se quedan por ahí por la zona, sino también porque, bueno, despierta ese sentimiento de cine que deberíamos tener todos los almerienses y potencia que la gente joven también se implique en rodar, en hacer guiones, en montar y todo lo que implica un proyecto audiovisual. Los destinatarios del 48x3 son aquellas personas residentes o nacidas en la provincia de Almería que hayan dirigido un cortometraje presentado al certamen y no han sido seleccionadas o si haya sido seleccionado a su certamen, pero cuya grabación sea posterior al 1 de enero de 2010 y no haya sido realizada en la edición anterior del 48x3. O sea que un proyecto del año pasado no vale presentarlo para este año. La inscripción la tiene que realizar la persona que haya dirigido el cortometraje y tiene que hacer un equipo no superior a 5 personas. Esto tiene que presentarlo en el centro de servicios múltiples y luego se seleccionará un máximo de 6 equipos. Así que en el plazo de 6 días, estos equipos serán los encargados de escribir el guión, grabar y editar un cortometraje con una duración máxima de 3 minutos. Sobre el tema que se propondrá la organización del festival, el tema no se va a decir hasta el mismo día 26 para que no vayan preparando el guión, sino que lo preparen justo a partir del 26. La persona encargada, el tutor, por primera vez también va a ser una persona de Almería, se llama Nicolás Fernández y tiene una empresa, en el director, productor, cámara y también docente porque en su empresa también enseña técnicas audiovisuales. Y bueno, nos pareció adecuado ya que una de las filosofías de este año era contar con el mayor número de almerienses posible en la organización del certamen. Vamos a ver qué os puede decir más del maratón. Las condiciones de participación están en las bases que podéis descargar a través de la web y que os enviaremos una copia a cada uno de vosotros porque es una cosa más técnica. Y el premio son 800 euros al mejor cortometraje.